¡Gran, gran aplauso a Jaime! ¡Fuertes aplausos! Buenas noches, mi nombre es Jaime y a veces hablo muy rápido, lo cual, como pueden imaginarse, está lleno de ventajas, ¿no? Se acerca a alguien que te cae mal, ¡ay, ahí viene este animal! ¿Qué? ¡Ah, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el trabajo soy muy responsable Llega mi jefe, oye, ¿te vas a quedar esta tarde? ¡Ah, no mames! ¿Qué? ¡Ah, hasta que acabe, hasta que acabe! Nunca me han maliado Oye, ¿quieres ser mi novia? ¡Qué! ¡Ah, ya, la chingada! ¡No me ibas a hacer caso! Obviamente, no noto cuando hablo muy rápido, como no notamos cuando hacemos pendejadas ¿Pagas con tarjeta? ¿Qué haces? Sacas la cartera, abres la cartera, das la tarjeta, cierras la cartera, guardas la cartera Sacas la cartera, abres la cartera, recibes la tarjeta, cierras la cartera, guardas la cartera es como si el cajero se quedara esperando el joven no ha guardado su cartera no puede hacer el cobro yo leo el periódico bueno, no lo leo lo compro bueno, no lo compro, lo veo cuando los señores lo van viendo en el metro su problema de esto es que solo leen el gráfico si no lo ubican se ve que puede ser el gráfico en la portada un descabezado y en el encabezado, perdió la cabeza en la corta portada una señorita voluptuosa, pose natural cara de cabrón con una frase a Estrella le encanta que le hagan la cola su firma de autógrafos estaba llena de gente si en la portada estuviera la mujer desnuda en vez del gráfico sería el porno un día saliendo del metro en sus fientes iba a la marcha yo no iba a la marcha el vestido que llevaba en la secuela era mera comunidad mía entonces de repente aparece un Iron Man ¿por qué chingados más vestido a Iron Man a la marcha? digo ¿será porque vuela así? y ataca así digo lo entendería si hubiera ido de Batman Batman es el modelo de Pravesti o sea pinge la voz sale de noche entrena jóvenes y expertos cuando piensas en Iron Man lo asocias con los vengadores a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando piensas en los vengadores es la vida del negro ya luego a la mente se me ocurre ¿qué pasaría si los vengadores existieran y peor aún fueran mexicanos? digo lo primero que se me viene a la mente para representarnos de manera valiosa valiente honesta encabronada y soco digo le cambias la manta por un traje de cuero o resortera por un arco ya tienes un ojo de halcón mexicano el problema de esto es que imagines la ciudad destruida llena de caos gente corriendo por todos lados igual que siempre pero con alguien ¿no? ¿qué haría el ojo de halcón original? ¿tomaría su arco? dejen la punta hacia otro lado la última vez que contesto fue tan real le salieron lastimadas cinco personas ¿tomaría su arco? ¿veía la reina llena a los ojos? ¿veía algo cínico? ¿algo inteligente? ¿algo elegante? ¿un chinga a tu madre? pero con clase soltaría la flecha ¿qué haría Tizoc? el problema de Tizoc como buen mexicano es en agua a hizo no hay piel en agua a hizo entonces ¿qué le dice? ¿sú resortera? ¿tienes la flecha alguien a los ojos? Kiss me yo me imagino esa música porque me cae el fondo habrá quien se enamore con mamá el mechón prendeme el mechón ¿no? yo no yo con Kiss me ¿qué haría de eso? hay que buena risa ¿no? pues venido viejo ¿qué haría de eso? ¿qué haría de eso? ¿qué haría de eso? yo te quiero más que a mis ojos eso eso le traves ahorita en su momento es que igual de automático el ingeniero adicaprio cobrado en la tabla me imagino que ya lo que pensó estando ya en la tabla pinche vieja los dos cabemos no me dejes ya me comprometí contigo y había un chingo de viejas en Nueva York esperándonos y lo peor de todo ya se me compiló el aparato respiratorio ¿saben qué? mejor a la chingada me voy pero bueno enfoquémonos enfoquémonos alguien en su edad sacado en la película los vengadores tenían a Thor ya saben matillo alto huevo mega mamado igual que yo ¿no? cinco nueve presupuestos entonces en México pues una deidad alta hueva mamada Jesucristo ¿no? que imagínense lo corriendo así convirtiendo el combustible enemigo en vino ganando a los heridos ¿no? incluso al poder de muertos Lázaro levántate señor ¿qué? no se llama Lázaro ya encomendó su alma Dios hablando de esto es que resultar a Jesús implica la segunda venida que viene el mundo los cuatro jinetes del apocalipsis los mares y coorden de sangre plagas hambruna el regreso de Fabián Navaya a la televisión mexicana para evitar todo esto le diqué una nueva investigación aquí a la biblioteca vas con celos ahí tienen internet gratis pues ya aproveché y por su navidad que nos podrían representar mejor dios miriendo 240 libras pesando seis pies una pulgada dios de los aztecas dios de la guerra el único el inigualable Wichel Mosley imagínense la de edad alta pelo negro negro pestañas largas unos pinches brazotes todo un papi latino serpiente de fuego en mano esa ¿no? digo le parte su madre a todos sin pedo ¿no? pero bueno ya por último el vengador que sería más difícil tropicalizar y también debe ser más difícil de llegar digo qué chingados leís a la viola negra ¿no? no es verdad ángel de amor que en esta pata orilla la luna más clara brilla y se respira mejor ella me vería igual que ustedes y pensaría lo mismo que ustedes de qué chingados se habla es que bueno muchas gracias